¡Ay! ¿Quién te llama? Me estás llamando a mi hermano. Cógelo si quieres. Cógelo, cógelo. Fran... ¡Hola! Estás en un programa en vivo. ¡Fran! Fran, estás en un programa en vivo, así que ten un poco de cuidado con lo que vayas a decir. Ponle un altavoz, ponle un altavoz. Decirle a la gente hola si quieres. Ponle un altavoz, ponle un altavoz. Ya está, ya está. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo la grado? Con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hola. Fran, hemos decidido nacionalizar a tu hermana. Ahora pasa a formar parte del Ministerio del Interior. Cuando quieras visitarla, tienes que llamar al 010 y aquí te la atendemos. Muchas gracias. Un saludo. ¡Ay, no!